Yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que genere tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo. Estamos enlazados telefónicamente con la doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto volver a conversar contigo y también saludar a tus seguidores, oyentes, medios de comunicación. Doctora Ledesma, hay toda una controversia sobre el tema de la modificación constitucional y uno de los temas es este de la incapacidad moral. El Tribunal Constitucional ha tratado de arreglar el asunto elevando la valla, ¿no es cierto?, de los votos que deberían ser indispensables para aplicar el concepto de incapacidad moral. Pero es tan abierto que se presta pues a cualquier... O sea, basta con tener votos para poder vacar a un presidente en el Perú y no necesariamente razones. Bueno, coincido contigo plenamente que esta es una fórmula bastante abierta, indeterminada, que es la incapacidad moral permanente. Y lo ideal hubiera sido que el tribunal le diera un contenido interpretándola a ella, ¿no? Diciendo que tal vez era un tema de debilidad mental, es un tema de conducta, que ya no permite, que genera tanto cuestionamiento especial, que ella pueda seguir al mando del país, ¿no? Pero lamentablemente hay un silencio, un vacío que hace que esta figura se quede medio en la nebulosa, en la indeterminación, ¿no? Y eso es peligroso porque al final puede ser recurrida con muy buenas intenciones o malas para de repente retirar a un presidente. Es una tarea pendiente del tribunal. ¡Exitosa! Ahora, esto nos lleva, doctora, porque está este tema, pero está también el otro, ¿no? Que son las causales para acusar al presidente de la República, ¿no? Y en las causales, por ejemplo, ¿no? Hay una controversia sobre si el presidente está involucrado en un acto de corrupción, pero resulta que no se le puede acusar. Si una investigación fiscal determina que el presidente sí podría tener responsabilidad, la fiscalía, el Ministerio Público no lo puede acusar porque la Constitución se lo impide hasta que acabe su mandato. Eso está mal. Igual que está mal, digamos, esa indefinición de la incapacidad, de la permanente incapacidad moral, también está mal esto, ¿no? Bueno, y esas tareas pendientes de las reformas constitucionales que tienen que darse, ¿no? Modificar o precisarse o expulsarse esta causal de capacidad moral para generar un tema de estabilidad y también precisarse los alcances de qué pasa cuando un presidente es sometido a investigaciones penales por delitos, la oportunidad y los efectos de seguir manteniéndose o no en el cargo, ¿no? Es una gran tarea de una reforma constitucional. Ahora, el problema es cómo se... Es decir, hay una controversia sobre la Constitución del 93 que propone que hay que hacer una Asamblea Constituyente. Ahora, el problema es que la Asamblea Constituyente primero habría que crearla, ¿no es cierto? Porque no existe como figura legal en el país. Pero lo que sí es cierto es que tenemos un problema con las car... O sea, en los últimos cinco minutos ya hemos encontrado dos defectos graves en la Constitución del año 93. Pero además hay un problema, doctora Ledesma, que olvidamos, ¿no? Que fue las condiciones en que esta Constitución fue redactada luego de un golpe de Estado en un proceso, por ejemplo, de convocatoria en un Congreso Constituyente al que no fueron quienes en ese momento eran dos partidos importantes, Acción Popular y el APRA. Se negaron a ir porque no le reconocían legitimidad a esta convocatoria que terminó redactando una Constitución que a la hora que fue sometida al referéndum, la gente se olvida de esto. El 30% no fue a votar, el 30% votó en contra, el 6% votó nulo o viciado, y solo el 33% le dio su voto a favor. Es decir, que encima tiene un problema... Y en un proceso electoral organizado en los días que Vladimir Montesinos lo controlaba todo en el Perú, ¿no? Entonces, con todas esas fragilidades, y no estoy diciendo que desconozcamos la Constitución, pero que es necesario hacer un proceso para tener una Constitución mejor que la que tenemos. ¿Cuál es el camino para usted? ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, la Constitución tiene una alternativa para poder cambiarla, que está en el artículo 206 y que tiene dos reglas básicas. Una, que toda la reforma viene del Congreso, y la otra, los procedimientos. Una votación, una mayoría calificada en dos legislaturas sucesivas, o una mayoría más un referéndum. Entonces, esta es una forma que la Constitución mantiene para reformarse. Cuando se quiere incorporar al tema de la Asamblea Constituyente, entonces habría que ir a una reforma constitucional del artículo 206, a fin de crear esta otra opción, la otra opción de ir a una Asamblea Constituyente. Y es un largo camino, porque primero hay que reformar la Constitución para dar la viabilidad que puede existir la Asamblea Constituyente, y luego, en el supuesto que sea exitosa, aquí en los procedimientos, ya constituir... Claro, porque además supondría un alto nivel de consenso que no existe en el Perú hoy, ¿no es cierto? Es decir, habría que primero en el Congreso cambiar, o sea, incorporar la figura de la Asamblea Constituyente y decir, la Asamblea Constituyente puede reformar la Constitución y establecer cuáles son los requisitos para su convocatoria. Eso no existe, habría que crearlo, y más aún, no existe el consenso para ello. Exactamente, hay que crear el camino de la Asamblea Constituyente en una reforma constitucional, y luego ya implementarla ella. Ahora, otra pregunta es, ¿habrá el consenso para crear esa alternativa de la Asamblea Constituyente en el Congreso? No, en este momento, sin ninguna duda, la respuesta es no. Ahora, sin embargo, no, no, no. Es decir, el otro día conversaba, por ejemplo, con César Acuña y decía que en el Congreso debería crearse una comisión de reforma, que la Comisión de Constitución podría convertirse en una especie adicionalmente de comisión de reforma de la Constitución. Y en ese contexto se habló también del Acuerdo Nacional como un espacio donde podría ordenarse esta discusión. Es decir, poner uno sobre otro todos aquellos temas que tienen que ser modificados en la Constitución y todos los que tienen que ser retirados y todos los que tendrían que ser agregados para luego llevar ese debate al Congreso de la República. y ha ordenado y digerido con participación no solo de políticos sino de diversos sectores de la sociedad que de alguna manera están representados en el Acuerdo Nacional, ¿no? ¿Le parece a usted razonable eso? De Constitución quiera abdicar a su labor de hacer propuestas para la reforma constitucional. Bueno, no sé hasta qué punto va a ser. ¡Exitosa! Lo fundamental y lo concreto es que se tienen que hacer reformas a la Constitución de manera muy puntuales y tiene que darse bajo los mecanismos del 206. Eso es lo que tenemos que decir. Ahora, si no les aparece de que la Comisión de Constitución sea la que promueva estas reformas y se entregue a otros organismos para que puedan ir diseñando, elaborando estas propuestas, bueno, ya eso escapa al barco legal y constitucional. Ahora, doctora Leesma, nos interesa mucho su opinión, Marianela, sobre lo que está pasando en este momento y sobre el tema este de la vacancia presidencial que está como en una espada de amocles, ¿no es cierto?, sobre la cabeza del profesor Castillo permanentemente. Pero, por ejemplo, en el incidente de las últimas, en los incidentes de las últimas horas, es decir, cuando ocurre esto de que un fiscal adjunto quiere ingresar al espacio del despacho presidencial, se supone que al presidente solo lo puede investigar la fiscal de la nación, o sea, constitucionalmente ese debió ser el requisito para el procedimiento que pretendía este fiscal adjunto, en su opinión, desde el punto de vista constitucional. Bueno, desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público tiene la prerrogativa de investigar y perseguir la condición de los delitos, ¿no? Ellos son los únicos que monopolizan esta investigación. Un segundo tema, en la investigación, como lo hace cualquier investigador, no tiene que ir a donde está la fuente de las huellas, de los datos, de las evidencias del delito, ¿no? Y si esas evidencias están de repente en un recinto que tiene cierta protección legal, será por mandato judicial, me imagino que habrá existido un mandato judicial para poder ingresar a recoger o hacer este tema de allanamiento. ¡Exitosa! Yo no sé si el fiscal tenía un mandato, una orden judicial para ingresar. Ahora, pero así como fiscal, ¿no? A mutuo propio que pretenda irrumpir para hacer un allanamiento en estos ámbitos del Palacio de Gobierno, me parece bastante, diríamos, no lo encuentro o una justificación. Sí, lo encontraría en la medida que tenga una autorización judicial para ingresar. Pero también debo decir que no se puede uno negar a entregar las evidencias o las huellas o los datos vinculados a una actividad delictiva, ¿no? Y más aún, más allá de la protección legal, considero, diría, la justificación social, ¿no? Si de repente en mi domicilio hay huellas de delitos, yo tendría que entregar todas esas huellas porque forma parte de la colaboración que tiene todo ciudadano. No es una facultad si quiero hacerlo, no, es un deber. Claro, ahora, lo que ocurrió aquí es extraño, doctor Ávalos, porque de la Fiscalía se filtró información en el sentido, doctora Leemba, perdón, se filtró información en el sentido de que había habido la resistencia a la realización de esta diligencia, pero resulta que están las actas en las cuales se acredita que toda la información que la Fiscalía solicitó fue entregada y está en las actas, hay cuatro o cinco actas donde se registra la entrega de toda la información que estaba siendo solicitada y sin embargo donde hay el conflicto es en el momento donde se pretende ir más allá supuestamente de lo solicitado que es irrumpir en el espacio del despacho presidencial para interrogar gente, recoger celulares, computadoras, revisar cajones, eso aparentemente iba más allá de la atribución que esa resolución le daba al fiscal y ahí viene la discusión, si esto implica al presidente entonces ¿no debería ser la fiscal de la nación la que ordene estas diligencias? Bueno, no tengo yo el detalle de cuál habrá sido el pedido del allanamiento y la justificación para ello, más aún no tengo ni siquiera el detalle si es que contó con una autorización judicial y por eso prefiero ya ponerme de comentar porque no tengo No, no, no hubo autorización fue una solicitud de información ni siquiera fue formalmente un allanamiento Ah, bueno entonces si a mí me piden una información y la entrego es cumplido con el mandato de la autoridad fiscal ¿no? Hasta ahí llega mi intervención Tampoco todas las investigaciones también tienen que ser acotadas a lo que se pide ¿no? Ahora este tema de la vacancia presidencial ¿cómo manejarlo doctora? Porque es decir muchos especialistas dicen en realidad históricamente esto se refirió a la incapacidad mental sin embargo la limitación de que por ejemplo ante la evidencia que un presidente esté involucrado en actos de corrupción y no lo puedes investigar por eso entonces lo que se ha hecho es interpretar que la permanente incapacidad moral también se refiere a que el presidente esté involucrado en actos de corrupción por ejemplo ¿no? pero en este caso ¿podría aplicarse realmente para el profesor Pedro Castillo? A ver este legalmente formalmente no hay una interpretación de que se entiende por vacancias por la causal de incapacidad moral permanente no hay una fórmula abierta que el tribunal no lo ha zanjado hubiera sido interesante que la incapacidad moral debe leerse en ese sentido incapacidad mental o un tema vinculado a la conducta del 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 mandatario pero no hay un vacío y al haber un vacío pues todas las interpretaciones pueden ser diríamos bienvenidas a ello ¿usted cree que el tribunal constitucional pudo hacer más? usted me ha dicho hace unos minutos algo así es una especie de autocrítica digamos como tribunal que se pudo hacer más para definir más claramente interpretar más claramente cuáles son los parámetros para definir qué cosa es permanente incapacidad moral exactamente y por eso yo siempre reconozco que ese es un pasivo de la institución lamentablemente no se alcanzó la votación cuatro magistrados que ahí pueden estar leer sus votos dijeron que no cabía ya pronunciarse improcedente el pedido y tres magistrados dentro de los que yo me involucro si le dimos un contenido en nuestros votos pero las decisiones en el tribunal se toman por mayoría claro decidieron guardar silencio frente a tres que queríamos darle un contenido es importantísimo darle un contenido para zanjar y no alegremente se esté mal utilizando una figura que ha sido concebida en una lógica diferente por lo menos yo he asumido que la incapacidad moral permanente está vinculado con la conducta de un mandatario que hace que genere tal reproche social que ya ni siquiera sea sostenible su permanencia en el cargo le pongo un ejemplo supongamos que el presidente de la república se dedique a sea alcohólico se convierte en un alcohólico en un drogadicto que constantemente pues esté con estas pautas de vida y en esa situación pues no solo si mentalmente le va a ser bien o no despachar de manera exitosa también esa conducta va contra por lo menos los valores que como sociedad queremos acá se está impulsando que no al consumo de drogas no al alcohol sin embargo el presidente es un gran consumidor de drogas y encima alcohólico y así gobierna el país eso sí es un tema de la vacancia porque es un reproche social que hacen insostenible la permanencia en el cargo y ojo hay que recordar que el presidente también representa un gran electorado por algo está sentado ahí yo no estoy hablando de castillo estoy hablando de general en general me queda claro exacto entonces hay un gran poder ahí de la voluntad popular expresada pero que esa voluntad popular se va a hacer a un lado para sobreponer este otro principio este otro interés como podemos tener como un mandatario que personifica la nación no teniendo pautas de ser drogado borracho y así dirige el país eso hace que se tenga que retirar está claro que eso es una tarea pendiente Marianela no sé si llamarla usted porque es presidente del tribunal constitucional o tú porque la conozco hace demasiados años tengo le juro los mejores recuerdos parte de los mejores recuerdos de mi vida han ocurrido en la oficina de quien fuera su padre Genaro Ledesma Izquieta en el hotel Richmond con Laura Caller con Manuel Escorza Marianela era un mocoso de 24 años y su padre me hizo personero legal del FOSEP es un mocoso le juro que nunca en mi vida aprendí más que en esas horas de horas que pasé y me acuerdo de Chumbeque me acuerdo de Chumbeque del perro un abrazo Marianela gracias un abrazo también y que sean mejores buenos tiempos en los que vengan un abrazo